Suena la alarma y comienza mi rutina Mientras el cuerpo me pide dopamina Ya por inercia estiro el brazo y agarro el cel Chequeo el whatsapp, luego el email Y así comienza mi mañana Sin darme cuenta ya tengo abierta más de ocho ventanas Ya he visto millones de fotogramas en pijama Sin salirme ni siquiera de la cama Finalmente después de un par de horas Voy a desayunar mi taza de café con donuts Con mucha azúcar, con mucha cafeína Mientras mi cerebro segrega más dopamina Paso todo el día frente a la pantalla La voz en mi cabeza me grita ¡No te vayas! No para, no se calla, es insaciable No me deja soltar la maldita tablet Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Me pido un combo de McDonald's Con papas fritas, con nuggets y Coca-Cola Como mola a la hora de almorzar Con una mano en la hamburguesa y la otra en el celular Y así mis neuronas se hiperactivan Se motivan con el colesterol bien arriba Yo solo soy un avatar Aquí el control lo tiene mi sistema neurotransmisor Creo que ya mi algoritmo Me conoce más de lo que yo Me conozco a mí mismo Sabe que me gusta Netflix Tomarme selfies Y ver videos de chicas bailando sexy Como las que salen en TikTok Y lo mejor es que todo es gratuito Oh no No hay nada gratis en este mundo Si no pagas es porque tú eres el producto Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Con cada like se excitan mis neuronas Mi ritmo bioquímico se descontrola Me animo cada vez que mis amigos reaccionan Aunque ni siquiera los conozca en persona Mi autoestima depende de los views De los suscriptores que tengo en YouTube De los followers que tengo en Instagram Y de la modelo hot que sigo en OnlyFan Cada vez necesito algo más violento Más explícito para sentir el mismo efecto Más terror en las series de miedo Quiero más acción en los videojuegos Más y más para calmar las ansias Entre más exposición, más la tolerancia Algo más novedoso, algo distinto Pero es solo diversión, yo no soy adicto Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Ya no controlo mis impulsos Estoy el día entero en Twitter intercambiando insultos Ya nada me sacia Ya nada me sacia, nada me llega Mi cabeza se ha convertido en un tragamonedas Estoy al tope Ya no siento placer Por más y más y más que subo el nivel Mi cerebro por dentro se calcina Siento que ya no me dopa la dopamina Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar Dopa, 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 dopamina A las neuronas, mi golosina La dopamina no me puede faltar Dopa, dopa, dopa sin parar